Oscar, el más para Lucha Libre Online, junto a una leyenda viviente en la Lucha Libre en Puerto Rico, árbitro, luchador, Pelayito Vázquez, un hombre que tiene trayectoria para aquí, para llevar Pelayito. Gracias por estar aquí en la Lucha Libre Online. Te pregunto, ¿verdad? Te pasó un incidente, ¿verdad? Muy trágico en tu vida personal. ¿Qué nos puedes contar y cómo eso te trae acá nuevamente, Dolor Ucí? Mira, gracias a papito Dios, estoy nuevamente de pie porque hay un Dios que existe. Estuve en unos percances, con un accidente en mi vehículo, me las vi bien mal. Pero vuelvo y te repito, hay un Dios que existe y aquí me tiene, de regreso en WWC. Tú has sido parte integral del éxito de WWC, una WWC que está cumpliendo 50 años en este aniversario y en euforia tú te hiciste sentir y le hiciste cara al Nuevo Orden, que el Nuevo Orden tuvo un 2022 del cará. Cuéntanos. ¿Sabes por qué le hice cara al Nuevo Orden? Porque Rey González es uno de mis mentores. Siempre ha estado conmigo, de mano a mano. Y no iba a decirle a Rey González que no, porque yo he visto mucha injusticia del Nuevo Orden. Y yo sabía que Rey González tenía que contar con alguien como este servidor, que no le teme absolutamente a nada. ¿Sabes por qué? Porque a mí no me interesa ganar. A mí lo que me interesa es que tengan respeto sobre ese cuadrilátero, porque esta camisa se respeta sí o sí. Pelayito, te voy a dejar con esto rápido, porque las palabras que tú dijiste son pura autoridad, como lo que tú representas. Tienes una red social donde la gente te pueda seguir. Tengo en Facebook Pelayito Vázquez, pero algo bien importante que le quiero decir a la gente. Mientras Rey González esté en WWC y necesite de mí, ahí voy a estar. Ya lo dijo Pelayito Vázquez, 21, 21 de enero regresa el WWC a su casa Manatí. Y ojo con Pelayito, que el aniversario 50 se acerca. Bye, bye.